Hola a todos, aquí estamos en Novidosa de Puerto su amigo y aquí viene un tren, es un tren metalero norte, aquí viene, aquí viene, aquí va pitando, la 4.912 ¡Vamos en! ¡Migas nomás! ¡Ahí va! Con la ZFM, KCCM WFFX, NDYGX KCCM y TFM ¡Aquí vienen todas las góndolas para el servicio de Ternio en Churubusco! ¡Ahí pasó una ZFM con el logo de Union Pacific! ¡Ahí va! ¡Aquí vienen todas las góndolas! ¡Este azotón me asustó! ¡Aquí está el final! ¡Una de Raygon TTX! ¡Ay, FTE de BNCF! ¡Ay, FTE de BNCF! Y bueno, se les pide su amigo Digo Alonso, KCCM 3 de Vida Reynosa ¡Hasta la próxima! Este ha sido Directo Norte Metalero Matamón Monterrey Con la 41912 de KCCM ¡Ahí se va! Y bueno, ¡ahí se va! ¡Hasta la próxima!